Bueno, pues ya después de que estos muchachos estaban planeando no sé qué hay, pues, ¿qué es esta hipótesis? Es que estos pisos al dejarlos solos... Ajá, inventan. Se ponen a inventar cosas. Eso no son inventos. Son inventos, Andrea. Ah, son reales. ¿Sí o no? ¿Sí o no son inventos? ¿Por dónde está el camino? Ah, está el pasamano, tú. ¿Al pasamano? Sí. Miren, muchachos, afuera es porque peligroso lo cae un cocoteco en la cabeza. ¿Ya le cayó? ¿Tate quieto o te va? Sí, sí, enojada, bichito. ¿Qué enojada? Mira allá. Así decirle vos, mi bichita enojada. 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 No, de cariño sí que le puedo decir bichita a alguien. Mi bichita. Mi niña. Mi niña. Es como decíle mi niña. ¿No es la artilla? Davi. Davi ha andado por ahí. ¿Qué concorda usted? ¿Cómo crees que una artilla va a romper un hueso así? Ajá. ¿Qué no lo va a romper? No lo va a romper. No, lo va a romper así. Así le hagan bien hechura la boca. Bien hechura. Bien hechura la boca. Bien hecha la boca. Aquí a la orilla del río recorriendo. Recorriendo la vega. Pero la vega del río. ¿Dónde está el gancho? ¿Dónde está el gancho? ¿Dónde se pasa uno? ¿Dónde está el gancho? Tenga cuidado no se va a caer. No. ¿Usted también Laurita? ¿Y este es donde tiene que decir? Que no me va a caer mi visita. Enojada la visita. Mira. No se enoje Laura. No me enojo. ¿Entonces qué es eso? No se enoja. ¿Cuál era? Tampoco. ¿Entonces qué es pues? Nada. ¿Nada? ¿Locura? Ajá. Ajá. Madre. ¿Entonces? No. ¿También nada? ¿Sueño o hambre? Ah, llevo los pies. ¿Sueño o hambre? Los pies mucha. ¿Qué es por qué te caíste? ¿Andas mojado? ¿Será que por eso? Quizá porque metió los pies en la mano. Rompió el pantalón cuando me caí. Ay, qué mentira. Algo aruñón te pegó a la Laura. No tampoco, gata vieja. ¿Cómo se llevo? Gata poco, gata vieja. Gata vieja, Dios. Un poquito no entendí, va. Flor, no recuerdo cómo se llama esa flor. Parece que... No, se llama flor, se llama. ¿Cómo se llama? Quinceañera. Sí, yo creo que así le dice. No sé. No, en la casa antes había bastante de esa flor. Sí, lo he mirado. Quinceañera. Pero no me acuerdo cómo se llama. Quinceañera. Mira, todo eso me todo, quinceañera. Aprendétela, aprendétela, porque ya... La tienes que aprender. Para que la vas a cantar a la Laurita. No, porque yo voy a hacer el baby shower. Baby shower. ¿Qué? ¿Y eso por qué? ¿Cómo se le dice algo? Baby shower. El chambellán. El cham... ¿Qué? El chambellán. El chambellán. Bueno, entonces ya ahorita ya los vamos ya buscando el rumbo para casita ya. Porque ya caminamos ya bastantito. Pues entonces ya vamos ya... La Laurita me ha puesto este coco, por ti. Por la calle, para la casa. El peor de ella que siempre quiere comer, pues ya va a hacerlo. Pues sí. Tiene agua. Allá se lo tenés que partir con un corvo, porque no andábamos corvo. Que a mí siempre se me olvida. Sí, pero de aquí por adelante que no te pides. La próxima vez que vayamos a grabar, voy a andar el corvo. ¿Y si no lo andás? Es cabal. ¿Qué me va a hacer, Inge? Tres días que voy a cuidar el corvo. Nada. No me va a hacer nada. ¿Y si no lo andás, me dijo nomás? Yo voy a recibir un regaño, aparte de mí. Ay... Es mentira, Jame. ¿Y si lo traigo? ¿Y si lo traigo? No pasa nada tampoco. Son mentiras, amor, te digo. ¿Así le dijo? No. No. ¿Cómo le dijo? Son mentiras, le dijo, pero amor... Ay, déjelo, te va. Le días palabras de cuatro letras. Abur, dijo. Abur, sí. Son mentiras, vos me dijo. Estrés. Son mentiras, vos. Ya ando imaginándose otras cosas. Empieza con ahí, termina con mierda. Abur. Abur. Estrés, o sea, la película. Pues, ¿qué le pasa, pues, Laurita? Hola. ¿Qué le pasa? ¿Qué le queda atrás de usted? No. No, no, no. Ay, que se me cayó el coco. ¿Le cayó el coco? ¿Cuál coco? ¿El coco seco o el coco coco? Este coco seco. Mira, ponte su cabeza en el coco, mira, Laura, póngalo así. Así. Así a la parte. Solo que el color es diferente, porque Laurita es chelita y es bien lechita. ¿Y usted, Andrea, qué tal? Siempre, siempre y como siempre, extrañando. Extrañando a mi Juan. Extrañando a su Juancito. Sí, mira, estos días he andado bien triste yo, porque como no anda así conmigo. ¿Y por qué? A ver, ¿qué ando haciendo? Como yo hoy no le pregunto por qué. Ajá. Pues, yo me imagino que tal vez a andar con los otros muchachos en otro grupo. Sí. De vez en cuando me mando mensajes que a dónde andan y así. ¿Qué pasó, Laura? ¿Qué estás viendo? No, no estoy viendo algo. ¿Qué pasó? Creo que ya lo viven. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Yo le digo a Teban de que las manos de él son más morenas que las mías. Y que esa cuando... Bueno, de eso estamos hablando. Que cuando él me las agarró. Yo creo que la Laurita no ha habido de eso. ¿Y qué pasa? Ay, yo no sé. Ay, yo no sé, muchachos. La Igni me está diciendo que no hay que ser. Sí, no, espérate. Sí, pero yo le estoy explicando ahí a veces. Pero sí, me pones para las manos. Las mías, un manchelito. ¿Y cómo está? Pues, porque yo miro a la Laura. Sí, sí. Yo quería agarrar. Sí, eso es lo que usted quería hacer, sentarle las manos. Por eso nada, nada que procura su orgullosidad. No, yo, yo, ¿por qué nos pusimos a ver? Pero no es porque yo le quería agarrar las manos a ellos. No, es que yo sé. ¿Qué piensa usted, Andrés? Nosotros aquí nos quedamos como... ¿Quién dice? No sé qué decir porque yo no vi de ellos. ¿Cómo crees que yo... No voy a pensar mal. Sí, hijo, le enseñándole las manos. Hasta tocándole las manos. ¿Y cómo yo no le voy a tocar las manos a ponerle? No me asienten de mí tampoco, ya. Bueno, yo creo que esto es un arrebato de celos de parte de la Laurita. No, en serio. Yo la verdad no fue que yo lo quise hacer. Ay, sí, ¿cómo que no? Si yo sé que usted con todo gusto lo ha hecho como... Hasta el ladito está la ingrimida. Ve, sí, o sea, yo le estaba diciendo de que estos voladitos tienen un significado. Esto, ve. La línea. Sí, tal vez usted lo estaba haciendo con esa intención, pero como él lo agarra por otra y bien ahí está de aprovechador, tocándole las manos. Aprovechado, oye, tío. ¿Cómo va a creer que yo voy a hacer eso con la Ingrid sabiendo qué quiere a Erick? No, que le gusta. Que le gusta. No, arregla las cosas ahorita con la Laura. Sí, a nosotros no lo estás metiéndote. Ay, a nosotros. Y no estabas metiendo... Me estabas incluyendo a mí también, pues. Yo no tengo nada que ver. Ni me esté tentando tampoco a mí. El que tiene mucho que ver ahorita es vos, porque vos tenés que arreglar el problema. La Ingrid sabe que yo no... Sí, le he hecho otro. Mejor le he hecho sí, sí. Ni más, darle tocando las manos, ¿no qué? Ay, sí, qué, sí. Más se lo asomaba, como que no lo estaba viendo. Se la estaba asomando. Sí, pero... ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¿Ve? Pero usted como tal vez era rica. Pero entonces, ¿cómo le voy a decir yo que no, va? Sí, creo que sí. Sí, me las estaba tocando cuando yo les estaba enseñando, va. Pero no es que las estaba asomando. Ay, qué bonita su mano. Nada de eso. Pero mis contaciones no eran de que Laura se enojara al que viera. Sí, yo sé que tal vez tú se lo enseñara, pero como es lugar aprovechado. No, no soy de eso, tío. No. Uy. Esto se puso, esto se puso como quien dice, como que vamos a llevar juego. Ay, que ya llevamos. Y que, y Laurita y eso, pues. Pues sí, pero es que... Es que no fue nada. ¿Usted va a creer que no se va a sentir mal que su novia a otro le esté tocando las manos? Pues ahorita no, porque todavía no somos novia. Pero si... No, yo estoy haciendo la pregunta diferente. Si usted tiene una novia, y viene otro y la estaba tocando las manos, ¿no se va a sentir mal? Pues bien. ¿Verdad? Sí me sintiera mal. Pero si ella te da la explicación, yo sé que vos vas a entender. Pues sí. Sí es una explicación buena y lógica. Pero también digo yo, entonces usted va a... Y no lógica es la que le estamos dando, y además es la verdad. Por eso, yo que he dicho. Yo ahí la que, a la que tienes que hacer entender es a la Laurita, no a mí. Bye. Como no entiendes. Pero si vos sabes que como es ella... Hasta ve como me trata, como que no entiendes. Ay, no. Ay, que está bien entizanada. Sí. Y desde hace rato se viene portando así, que ya se viene portando así, que ya se viene portando, que ya en todo rarito, como que ya yo ya le... Le di, le pedí el portador. Pero... Laurita. Laurita, pero rarito como? Rarito en la forma de que se para de usted o de otra forma? De que solo ya le gusta andar mejor separado de mí, lejos, ya no me habla. Desde yo le venía basando. Pero no, pero... ¿Cómo quiere que yo no piense mal? Es que Laurita lo que pasa es que usted también... Laura es muy celosa. Ajá, es muy celosa. ¿Qué queríamos? Porque Esteban andaba y va de pregunta y pregunta que qué es lo que tenía, ¿verdad, Ingrid? Y usted le decía, no, no tengo nada, no tengo nada. ¿Y ahora? Sí, yo le quise agarrar el portón y no me lo quise. Ajá. Pues ahora no sé cómo van a arreglar las cosas. Es que, o sea, si Esteban sabe, digamos, cómo es la Laura, mejor no me hubiera agarrado las manos. Pues sí. ¿Sabe que la muchachita es bien enojada? Pero yo no me dijo, mire, este, no sé. Pues sí, pero por eso te digo, de que si ya la conoces, mejor sabes cómo se va a poner ella, aunque no sean las cosas así, pero no lo hubiera hecho. Pues claro. No habrás previsto, ¿verdad? Ajá. No, no, pero yo lo que veo también es que la Laurita es muy impulsiva. Muy, se deja ir como quien dice, de un solo, sin antes esperar la explicación. Ajá. Porque no ha dejado que Esteban le explique bien las cosas. Ajá. ¿Quién escuchó lo que le dijo? ¿Escuchó lo que Esteban le dijo? Sí. ¿Qué le dijo? Que solo le estaba abriendo las manos, que le estaba haciendo no sé qué, entonces, pero si hubiera hecho otro, solo se hubiera escuchado nada más. Pero yo no le agarré las manos porque yo quería ni nada de eso. Ajá, sí. Bueno, y los reclamos se pusieron demasiado de... De color de hormiga. Ajá, rojo. Color de hormiga. Color de hormiga rojo. De café negra. Por eso, pero las hormigas siempre son bravas. Como el vestido de la Andrea se pusieron. Pues sí. Yo no fui. No. No estoy diciendo nada. Y a Maxi no fue nada malo, si yo... Uy. Es que no la hubieras tenido abrazadas o otras cosas. Pero sí le estaba tocando las manos, sí. Pues sí, Laurita, pero tal vez las intenciones de él no sabía que usted se iba a poner así. Y yo solo le estaba enseñando las rayitas esas porque hay personas... Vaya, ve, como dice ella, solo le estaba enseñando y vino él. Le agarró las manos. Ajá. Las manos. Yo creo que no te conviene ahorita que estés haciéndole burla porque ahorita... Mira, mira, ya te va a dejar caer ese coco encima. No, en serio, esta Laura es demasiado celosa. O sea, imagínate que yo ni pensé, de verdad, que la Laura se iba a enojar porque yo solo enseñándole, ¿sabes? Y pues, por una parte puede que tenga razón ella, pero tampoco está que es altere, ¿sabes? Sí. No se ponga así, Laura. Ya le dio una explicación, ya, Esteban y ya no tiene que hablar. ¿En serio, tú? Sí, como, ay, sí, como él siempre le ha aprovechado, ¿verdad? Ella no lo estaba haciendo, solo le estaba enseñando como ella lo hizo, pero como... Pues sí, como... Es que quizás... Es realidad, no, no. ¿Sabes qué? Porque yo ya no quiero... Ya no me estoy explicando nada porque ya no quiero ver nada, de usted, nada. Y me estoy hablando. De Laura. ¡Laura! ¡No! Mirá, Esteban, en los problemas que te metiste. Sí, pero si yo no hice nada. Por eso, pero... Pero mira, ahí déjala. Mi consejo es que la dejés y que dejés que se tranquilice. Ya cuando la... Como dicen, ya cuando el agua está bien mansa, vos te acercás y le explicás cómo fueron las cosas. Y todo, porque ahorita ella fue un arrebato de cólera, de alberlos. Porque, o sea, no estábamos haciendo nada. Ajá, sí, yo sé, porque... El coco. Yo sé. ¿No lo va a llevar? Ahorita no te contesta, Teban. Bueno, pues entonces, mira, Teban, ojalá y todo... Y se arreglen las cosas. Sí. Pues entonces, allí los veremos hasta la próxima. Y ojalá vos arregles las cosas con ella, pues. Voy a intentar. Bueno, pues entonces, los vemos hasta la próxima. ¡Próximo! ¡Próximo!